y seguimos seguimos en así nicaragua aquí está gualkiria martínez que nos acompaña en el programa el día de hoy gualkiria aquí es la pilita del parque central una pila histórica aquí habían tortugas unos lagartitos y por supuesto agua limpia ahora veo que está seca y se está deteriorando esta esta pilita que es de grato recuerdo para el viejo managua que te parece qué lástima que esté en estado de deterioro las balaustras se encuentran en mal estado la estructura de acero está expuesta así que hacemos un llamado a la autoridad pertinente a que no se pierda este valor tan importante para los managuas que ha tenido historia y cultura y también hay otro tesoro tesoro arquitectónico aquí en el parque central es el templo de la música ahí se daban conciertos antes conciertos con la banda de los supremos poderes después con la orquesta sinfónica nacional ahí se han dado grandes conciertos también la banda de la alcaldía de ha dado concierto en el templo de la música así es de influencia del art de co eso se puede evidenciar en las máscaras chinas que sirven como fuente y en los zapatos chinos que bordean al mismo esa es la influencia art de co en esta joya que es el templo de la música lo pueden también venir a ver aquí en el parque central de managua vamos a proseguir con un reportaje especial acerca de las expresiones folclóricas en las fiestas patronales de san jerónimo masaya más allá es el pueblo del intenso folclor casi todo el año está lleno de actividades tradicionales lo que da lugar al desarrollo de manifestaciones folclóricas como la danza música procesiones vestuario y artesanías este año el comité de fiestas patronales y la delegación de gobierno programaron en los 79 días de fiestas de alegría y tradición 62 actividades culturales enmarcadas en el holgovia san jerónimo actividades variadas como alboradas hípicas feria artesanal exposiciones revistas folclóricas toro venados baile de negras y otras actividades todas con el objetivo de seguir rescatando y consolidando las más antiguas tradiciones folclóricas de nuestros ancestros y y y y y y y Las festividades de San Jerónimo por la devoción que inspira al santo y por el esplendor y colorido de sus manifestaciones folclóricas son las de mayor repercusión en el país. Atrae a millares de devotos y promesantes del Pacífico y Atlántico de Nicaragua. Las celebraciones religiosas y las diversiones populares son sus dos aspectos primordiales. En estos días, el gobierno municipal, con la cooperación de algunas instituciones y cooperativas estatales, montan la gran expoventa de artesanías, exhibiendo la potencialidad individual del Masaya. En esos días, se dio en Munimbó el traspaso de poderes del Torbenado, todo en un acto formal, un acontecimiento cultural más. El Torbenado es sabiduría popular, es saber hacer y saber decir una cosa, con una seña, con un gesto, con una risa, con un disfraz. El traspaso de poderes del gran Torbenado del pueblo, estuvo revestido de colorido y entusiasmo. El mayordomo Chilo Ruiz, entregaba al recién elegido Humberto Raudes. También se llevó efectos, coronaciones de reinas y nombramientos de nuevos mayordomos. Algo curioso de resaltar en este programa, son las mayordomías y cofradías de las fiestas patronales. Hay mayordomías para todos los actos de la fiesta y se llaman mayordomos. Las cofradías en su estructura responden a la organización de la ciudad de la colonia, o de las cofradías medievales, que fue la forma de organización social que trajeron los españoles. Hay alcalde mayor, alcalde de Vara, alcalde menor, titante, capitán, alguacil mayor, pajaritero, regidor, prioste, bongueros, bandarillero, mayordomo del Aguisote y otros. Los aguisotes son los malos augurios y los espantos que desfilan en la noche. Cada uno tiene un valor moral, o más bien son valores culturales que determinan mitos y leyendas del folclor nacional. Los aguisotes no son una cosa determinada, dice la tradición, es una cosa que pasa por delante de una persona. Una sombra, algo así, son espectros sin consistencia. El baile o danza de los aguisotes que significan en Munimbó es de reciente origen y tiene lugar tres días antes que se lleva de efecto el gran tradicional torbenado del pueblo. Este año, su mayordomo César García rescató la antigua manifestación de la vela del candil. Realizándose una noche antes de la salida de los aguisotes. Esta actividad, la vela del candil, tenía más de 20 años de no llevarse a cabo. 24 horas después, salían a la calle los aguisotes. Baile popular que se realiza a altas horas de la noche, participando diferentes personas que reproducen mitos y leyendas de Munimbó. ¡Gracias! 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 El Provenado es uno y único renovable y chispeante carnaval, sin orden convencional y sin ley. Es la más palpable muestra de la resistencia cultural activa frente a la colonia, frente al liberalismo, frente al imperialismo. El Provenado es un sincretismo mítico indígena, sagaz, listo, inteligente, difícil de atrapar. El Provenado es la ironía y la crítica, la burla y el sarcasmo, la protesta directa contra las formas de opresión y el elogio de lo considerado bueno. El Provenado, además de cambiante de acuerdo a las coyunturas, nunca los vestidos de un año son similares a los del anterior, aunque las máscaras se vienen guardando de generación en generación. Así que, en elero 35% de la michaernos, ¡Gracias! 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 También en Masaya, y aunque parece mentira, sin embargo es verídico, el diablo, el cachudo, el rey del infierno, sale a bailar en las fiestas de la ciudad, participa de la alegría de sus santos patronos, baila en medio del pueblo, y con el demonio en estas fiestas distinguimos jerarquías demonológicas. Notamos la presencia de un diablo mayor, diablo común, mantudos, diablitos y diablesas, y además, tienen sus tutores. Notamos la presencia de un diablo mayor, diablo mayor, diablo mayor, diablo mayor, Esta devoción que tenemos de los diablos, nace en una forma que desde el chaval entré a manejar los diablos, y esto ha sido una devoción, que verdaderamente mi padre era un responsable de los diablos, y de allí nace aquel gran coraje de mantener estos diablos tradicionales. ¿Hace cuánto? Tengo de andar ya 46 años de mantener los diablos tradicionales. ¡Suscríbete al canal! Y una de las danzas que tiene mayor arraigo entre los masayas, por su lujo y atractivo, son los bailes de negras. Sin saberse aún con certeza su origen, desde hace más de 30 años, según el doctor Enrique Peña Hernández, durante los domingos de noviembre, en ocasiones de las festividades de San Jerónimo, salen diversos conjuntos de bailes, entre ellos, el baile de negras. Y en Teley, antes de iniciar su recorrido programado, que van a bailar a la feo de la iglesia de San Jerónimo, en agradecimiento a las bondades de su santo, que les da aliento y les cumple promesas, para que cada año salgan con mayor colorido en su honor. Los danzantes van acompañados de la marimba indígena, que la ejecuta un experto marimbero, sabedor de los sonidos horroricos. Cada baile es respaldado por su barra de simpatizantes, y que no se separan del baile en todo su recorrido. Hay bailes de negras, que realizan hasta 45 entradas y salidas. La indumentaria es lujosa, de colores llamativos, atractivos en su confección. Cada año cambian de traje. Se puede decir que el baile de negra no tiene traje propio. Cada año es distinto. Pueden presentar trajes de estilos húngaros, chino, pirata, marinero, aldeano suizo, hawaiano, torero, etc. El baile está compuesto por hombres solamente. ¿Y por qué lo bailan los hombres? Varones se visten de mujer porque así lo exige el origen del baile. En aquel tiempo, cuando bailaba, digamos, la mujer con el varón, realmente así se daba. Pero hubo un tiempo en que esto obedece a una versión. Luego, las mujeres se resintieron porque en aquellos holgorios, como podíamos llamarle, las mujeres se fueron retirando porque se hacían en las fiestas, digamos, excesos de libaciones, adoraciones al dios Baco, o sea, borracheras, como se puede decir aquí en el barrio de Morimbó. Entonces, las mujeres se fueron retirando poco a poco y entonces los varones se quedaron solos. El desfile folclórico sigue en la ciudad de las flores. En diciembre, florecen los madroños y los acuanjoches para adornar y celebrar a la Virgen Concepción de María. La fe y el compromiso se juntan en esta manifestación. Este acto religioso empalma con el novenario del niño dios del pueblo, que tiene listo su cuadro y con él su mayordomo, prestos para seguir con el concierto de las tradiciones religiosas en esta ciudad heroica, más allá, cuna folclórica nicaragüense. Amigos y amigas, estamos en nuestro programa Así es Nicaragua, transmitido por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Vamos a una pausa, regresamos. ¡Gracias!